A mí lo que me gusta es la ambigüedad de la pintura entre la pintura, la escultura, la cerámica. Es como que se vaya deslizando de una cosa a otra. Y lo deciden más bien las obras, no yo. A veces mis cerámicas salen pintadas de los cuadros o viceversa. Siempre acaba una... Yo siempre pienso que tengo tendencia a que una cosa sea una caricatura de la otra. Es decir, los cuadros son caricaturas de mis cerámicas o viceversa. Pero no sé muy bien cuál es la que se está mofando de la otra, pero algo así funciona un poco. También como con mis... Porque es una forma de avanzar, ¿sabes? De no quedarme en un... No sé por qué siempre tengo esa sensación que tengo que escaparme de donde estoy. No sé por qué siempre tengo esa sensación que tengo que escaparme de la otra. No sé por qué siempre tengo que escaparme de la otra. Yo empecé a pintar porque mi madre tenía pinturas de audio en casa y libros de pintura y caballetes. Y que era una cosa un poco rara. Lo normal era tener, no sé, una moto o un aparato de fotos o una escopeta de caza. Pero en mi casa había pinturas de adóleo y trementina y caballete y... Y en fin, siempre tenía una relación bastante especial con eso. Y desde muy pequeño se ve que como yo era más bien agitado, me dejaban encerrado con pinturas como para... Como, ¿sabes? Como un hueso para el perro para que no se coma a los niños o algo así. Entonces, se ve que de siempre tuve como una... Y la verdad es que todavía esta especie de excitación, frustración, excitación que tenía los 12 o 13 años pintando, es la misma que me mueve hoy. No ha cambiado mucho, ¿sabes? Eso de hacer algo que estás totalmente confundido, no sabes a dónde... Y como de rebote al final acabar haciendo lo que uno pretendía tal vez hacer al principio, pero de otra forma... Eso es lo que me sigue pareciendo muy excitante de la pintura. Tal vez por su propia... Por ser algo tan primitivo y tan esencial, ¿verdad? De la mano al... Eso es lo que me gusta. Es que, claro, dibujar era... Es aprender a mirar, no es aprender a... Sí, dibujar es una forma de ver el mundo, de entender cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Y creo que lo he hecho así siempre. Es decir, yo he pintado con el cuadro de suelo sin bastidor durante muchos años. Después le puse bastidor porque no me gustaba que fuera impreciso el lugar donde empieza y acaba el cuadro, ¿sabes? Entonces... Entonces puse bastidor, pero detrás del cuadro ponía como unas maderas para poder caminar, seguir caminando encima del cuadro sin que se hundiera. Después empecé a poner el cuadro en el techo para crear esta lactita, ¿sabes? Como que... Pues este efecto que la pintura va cayendo, ¿verdad? Que cuando está después colgado en la pared, salta los ojos, ¿no? Y después incluso acabé pintando con el cuadro en un caballete como todo el mundo. Últimamente lo he hecho bastante. Pero, claro, lo importante es saber por qué lo haces. No es hacer de una forma u otra, sino que tenga sentido, ¿verdad? Y que no sea automático, que sea siempre producto de una... de la necesidad. Como todo, la pintura y la vida, ¿no? Si una cosa es producto de la necesidad, suele funcionar. Si se hace así porque sí... Pero, claro, toda la pintura es una especie de acto gratuito que se hace porque sí. Entonces, es un poco irónico pensar que en tantos datos gratuitos de qué corresponde a la necesidad y que, en verdad, es... Pero, bueno, eso es pintar. Es como contar las moscas, ¿no? Yo creo que en Mallorca nadie pensaba que estaba en España. Sí, en clase, cuando nos hacían hablar en castellano y eso de, ¿sabes? Y cantar el cara del sol, pero si no fuera era un... Solo se hablaba mallorquín y no había mucha conciencia. Había cosas como tabú, ¿sabes? Toda la parte de política y de... Era como una... En fin, no, era muy rural. Yo nací en un ámbito totalmente rural y de pescadores. Y cuando yo tenía 10 o 12 años empezaron a llegar los primeros turistas y fue un cambio bastante brutal, ¿verdad? En fin, cambió más en 20 años que en dos siglos. Sí, que era más... Seguramente hubieras hecho una imagen de los alrededores de mi pueblo en el 1790, en el 1890, era muy parecido. Y, en cambio, a partir de los años 60, 70, empezaron a aparecer estas grandes torres de hoteles y de urbanizaciones, y en fin. Y abandonarse los... Bueno, toda esta especie de degradación de todo el sistema agrario, ¿no? De degradación, de abandono. Y ahora hay campos de golf y viñas, que viene a ser lo mismo. Es un poco un desastre absoluto. Y ninguna gota de agua. Es curioso como... Sí. Es una especie de suicidio público, como suicidio ritual japonés, pero sin darse cuenta, que es peor. Y yo iba mucho a pescar y mucho por debajo del agua. Y yo me pasé más tiempo debajo del agua que en clase. Por otra parte, estaba mejor, me desenvolvía más debajo del agua. Y estuve muchas horas en la biblioteca de mi pueblo, que, por suerte, había una biblioteca que era una herencia de la caja rural de los años 20 o algo así. Entonces, una biblioteca con, no sé, mil libros. Pero, bueno, que para mí fue un tesoro. Y como yo aprendí a leer muy pequeño, mi madre me llevó a la biblioteca y ahí me quedé. Y estaba a 70 pasos de mi casa. Entonces, de muy pequeño me iba por la... Me pasaba ahí las horas. Y sí, fue muy... Leer y pintar fueron como una buena... Siempre ha sido como vasos comunicantes para mí, ¿sabes? La lectura con la pintura. Igual que lo de bucear. Creo que son actividades muy parecidas. Que estás como ensimismado, ¿verdad? Como siempre tienes algo, una superficie plana delante de ti, ¿verdad? Esta relación con un plano, ¿no? Porque buceando vas siempre por encima del suelo, donde a veces hay un mero, pero la mayor parte de las veces no hay más que algas y suelo y rocas. Es decir, es un poco parecido con un cuadro, ¿no? O con un libro, esta relación. Y es como un solidoquio, un largo solidoquio. Sí, tal vez. Porque si lo pienso bien, yo me he pasado la vida pintando, leyendo o dibujando y buceando, que es lo que hago todos los días. Me encontré en un cuaderno de mis cuadernos de notas de cuando tenía eso, 14, que mi proyecto era ir a Palma a conseguir todos los libros de Kafka que no hubiera leído. Que era después de haber leído el primer, no sé cómo cayó en mis manos, seguramente la metamorfosis, el primer que estaba en Alianza. Sí, pero por eso la lectura es el shortcut, es el atajo. La literatura es una forma de entrar en conexión con la modernidad. Parece mentira la fuerza que tiene eso. Yo las pocas veces que he dado clases en Mali, en Bamako, intenté dar clases unos años, y yo les decía a mis alumnos, si no habéis leído Kafka, nunca seréis artistas. No es suficiente haber visto una exposición de Basquiat para conocer... Y sí, hay como esta pereza, ¿verdad?, con la lectura, que parece mentira. Es la mejor inversión posible. Pero las bibliotecas estaban vacías en el año 71 y siguen vacías ahora. Es curioso. La Escuela de Artes y Oficios. Sí, estuve en el 75, el año que murió Franco, estaba en Barcelona. Bueno, me desencanté mucho. La Escuela de Bellas Artes, ya empecé el primer día y ya vi que no era para mí. Al cabo de unos días, no... Me interesaba la anatomía, pero me interesaba más por razones casi ajenas. Y entonces, en Palma, yo ya había hecho amigos aquí con los que hacíamos actividades, digamos, subversivas. Yo hice esas exposiciones en la cadaverina, que eran cajas con cosas podridas. En fin, siempre me ha interesado esta cosa serial de la descomposición o la metamorfosis de las cosas. Y entonces, en el 74, me parece que era, en el Museo de Mallorca, que era un nuevo museo, bueno, el Museo de Mallorca, nos propusieron algunos artistas que querían hacer una exposición durante unas semanas. Y como yo era un artista, digamos, emergente, me propusieron si quería hacer una exposición ahí, pero no sospechaban que haría estas cosas con cosas podridas. Ellos pensaban que pondría cuadros o... No sé muy bien qué pensaban. Pero la cuestión es que yo hice, durante 15 días, hice cada día 15 cajas con 15 elementos distintos. Es decir, yo tenía, al cabo de 15 días, tenía 15 cajas que tenía un hígado de ternera, un corazón de cerdo, un pescado, cada una en una caja cerrada con un cristal. Y tenía 15 de cada. Es decir, tenía uno podrido y uno fresco. Y este día empezaba la exposición, que duraba también 15 días. Estábamos en una casa que yo tenía en Palma con otro pintor. Y entonces teníamos una cena con... Y estaban algunos artistas y una especie de teórico, de crítico teórico, se llamaba Damien Ferrapons. Y entonces ahí urdimos la ocupación de la dragonera, ¿sabes? Como un acto artístico. Era con el mismo grupo que habíamos hecho intervenciones. Y entonces habíamos empezado a hacer banderas, ¿sabes? Toda una... Como una especie de gran obra de teatro, ¿no? De muy... Pero bueno, la función era la misma. Era ocupar la isla para denunciar este proyecto de urbanización, porque era un atentado. Y en todo caso, ahí sí que empezamos a preparar la cosa con el grupo de ecologistas. Había un poco desde el Partido Comunista, había alguno. Era un poco heterogéneo, pero juntamos 50 personas, creo que menos, y nos fuimos con lo opuesto casi, con algunas latas y mochilas. Fuimos a la mayor parte delante Santem, y de ahí quedamos una colondrina, contamos que éramos biólogos marinos o algo así, que íbamos a pasar el día y ahí llegamos, pagamos. Y después, cuando llegamos, dice que se puede ir, no nos quedamos aquí. Dice, ¿cómo que se quedan aquí? Dice, sí, sí, que se... Y se fue cobrando y se fue pensando que están locos. Nadie se queda ahí, ¿sabes? Y claro, después, por suerte, la Guardia Civil nos disparó y fue como nos instalamos. Hicimos un campamento, pero a la Vuelta de la Dragonera fue cuando hice un cambio radical de... He hecho algunos en mi vida, pero ahí sí que fue una decisión. En esta isla, justamente, yo estuve solo durante... Porque después me quedé solo más tiempo en la isla. Entonces, yo tenía un libro o dos y no tenía ni papel para dibujar. Me dedicaba a recoger como pequeños objetos. Y fue después de la Vuelta que empecé a pintar otra vez como de otra forma. Y dejé de ver a todos mis compinches que todos eran una pandilla de yonquis. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba llamando a la puerta y yo estaba pintando y no abría la puerta, ¿sabes? Que era bastante... Pero para mí fue un momento muy importante. Con mi padre teníamos siempre un poco de dificultades porque yo cuando dejé Bellas Artes y mi padre, claro, me veía en el periódico con eso de La Dragonera y con los pelos largos y con mis... ¿sabes? Y claro, se daba cuenta de que llevaba mala vida, ¿sabes? Entonces, con mi padre teníamos malas relaciones porque yo me veía en la cárcel, ¿sabes? Y con mi madre siempre, sí, siempre tuvimos... Mi madre siempre vino a verme cada... A Palma venía una vez a la semana y venía a mi taller y veía lo que hacía y siempre tú... Hasta incluso cuando no le gustaba nada lo que hacía... No me... ¿sabes? Sí, tú siempre tuve... Eso ayuda. Porque yo simplemente pensaba que si seguía... Para pintar necesitaba mucho tiempo. Es algo que siempre... Para pintar yo siempre necesitaba mucho tiempo. Me lleva mucho trabajo pintar. Y nunca... ¿sabes? No me gusta hacer apología del trabajo porque siempre me... Prefería hacerlo de la pereza, pero la verdad es que pintar es un trabajo de todos los días de mucho tiempo. Y es mucho trabajo. Sí, es... Así es. Y entonces yo me di cuenta en aquel momento que si seguía como de parranda no pintaría nada. Y que si quería pintar como yo pretendía necesitaba como cambiar de... Además, a mí me gusta mucho leer y no sé, y ver películas o... Y leer y drogarse con cosas así parece antitéticas, ¿sabes? Y para pintar yo necesito estar en buena forma física. Es muy... Es muy exigente. Al menos para pintar de la forma que a mí me gusta. Claro que podría pintar de sentado y con un caballete y un pequeño golpe de pincel cada cinco minutos, pero nunca he sabido hacer eso. Necesito... Aunque sea para hacer una pequeña acuarela necesito usar todo el cuerpo y necesito que me funcione la cabeza y... Sí, es... Es como jugar a ping-pong, algo así, ¿no? Esos reflejos y toda la atención en una sola cosa. Y las drogas dispersan mucho la atención. Eso es. O sea, puede estar bien para divertirse, pero es muy difícil saber cuándo acaba la diversión con las drogas, ¿sí? En el taller de Palma tuve dos talleres en Palma y de ahí ya me fui a Barcelona y ahí también cambió mi pintura. Con cada cambio de taller suele cambiar el... A veces cambia en el mismo sitio, pero a veces me va bien. Por eso siempre me ha ido bien ir de un sitio a otro, ¿sabes? Porque es una manera de hacer como un nuevo... Yo siempre pensaba que yo era más trashumante que nómada en el sentido de que vuelvo a los mismos sitios, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en Barcelona pintando sin que nadie me hiciera nada de caso, pero de repente hubo una exposición que se llamaba... Que era un homenaje a Picasso o algo así en... No sé dónde, en Barcelona. Y ahí había un cuadro mío en una esquina y creo que María Corral me invitó a una exposición que se llamaba otras figuraciones, ¿sabes? Y ahí eran todos gente bastante... Claro, yo tenía 25 o así. Y entonces, en Madrid, yo estuve en Madrid en esa exposición de otras figuraciones y de ahí vino Rudy Fuchs y me invitó a los documentos. Pero cada cosa te llevaba a una consecuencia, ¿sabes? Porque después de la documenta en mi galería... Era muy gracioso porque tenía... Hice una exposición en Fúcares, en Almagro. Pero no vino nadie, ¿sabes? En fin, no vino nadie. Y me acuerdo que el día de la inauguración estábamos de la galería y yo y nadie más. Pero pensé, bueno, debe ser así. Porque no había hecho casi exposiciones. Y después me dijo, pero vamos a enseñar tus cuadros en Arco, que era nuevo, ¿sabes? Que era la feria la segunda vez que creo que se hacía. Y entonces yo le mandé cuatro cuadros de tres metros gigantes, ¿sabes? Yo quería hacer para hacer el pabellón con esos cuatro cuadros. Pero no sé qué pasó cuando llegué su amigo, su pareja, seguramente tuvo una bronca y el pabellón estaba lleno de la obra de la pareja de Fúcares y mis cuadros estaban detrás en un cuartido pero como no había espacio se tocaba, ¿sabes? Entonces yo estuve a punto de quitarlos porque estaba enfadadísimo, pero entre tanto vino alguien a buscarme y me dijo, ha venido aquí de Bonito Oliva y vio a llegar gente y en un día y vino Lush a mí y los compró los cuadros, los compró todos y ya me invitó a ir a Nápoles, ¿sabes? No sé, en un momento, fíjate, y estaban detrás los cuadros en un trastero pero fue como una... Y entonces fue... Ahí me di cuenta cómo funcionaban un poco las cosas porque había una galería de Viena que me dijo, nos interesa mucho tu trabajo, nos gustaría hacerte una exposición de... Y me dijo, pues en febrero, marzo, en seis meses y pensé, perfecto, sí, no tengo nada que hacer, muy bien. Y... claro, en París tuve este taller en la Bastille y después, inmediatamente después, tuve esta iglesia gigante como taller en el 86, me parece, 85, 86, que era la iglesia de Pierre-Marie Curie, que era una iglesia de miles de metros cuadrados, que estaba... era la iglesia del hospital Pierre-Marie Curie, que después se derrulló para ampliar el hospital, que era una iglesia del siglo XIX, sin un gran interés arquitectónico y estaba desacralizada. Y yo la tuve dos o tres años como taller y fue una maravilla. Simplemente en invierno hacía un frío troz. En el 84, creo, hizo menos 12 grados durante semanas. Los cuadros se congelaron. Y hoy estaba preparando mi primera exposición en Leo Castelli y una mañana vivía en París con esta chica con Cécile, que acababa de conocer. Ahora me adelanto un poco en el tiempo, pero la cuestión es que llegué a mi taller y había nevado en París y mis cuadros estaban congelados, pero congelados que cuando los cogía hacía crack, 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 ¿sabes? Entonces, y estaba todo... Tenía 20 cuadros pintados, tenía la exposición de Nueva York lista, ¿sabes? Llevaba dos años de trabajo y pensé, Dios mío, se me van a destruir todos los cuadros. Entonces me entró ahí una especie de angustia. Todavía tengo pesadillas a veces con estos cuadros congelados porque yo veía cuando los tocaba se cuarteaban, después lo descongelaba y la grieta se queda, ¿sabes? De roto. Pero después me di cuenta que si los descongelaba sin cuartear se volvían flexibles de nuevo. Solo la pintura que no estaba seca se descompuso, se volvió una especie de turba, ¿sabes? Porque rompía la molécula del frío, rompía la molécula del médium que yo usaba para pintar. Entonces se volvía como una especie de tierra, ¿sabes? Entonces algunos pocos cuadros que estaban frescos se destruyeron, quedaron medio... Pero los cuadros acabados simplemente tuve que esperar a que se descongelara todo. Entonces hice un pequeño iglú con radiadores y plástico, ¿sabes? como parecía una obra de Mario Merz y dentro metí todos mis materiales, el médium, ¿sabes? Todo lo que tenía que me parecía y los cuadros pequeños y esperé a que se descongelara y que se volviera... la única cosa que yo me considero casi un maestro es montar un taller donde sea rápidamente. En un hotel, ¿sabes? Puedo llegar a donde sea esta tarde y montarme un taller para unos pocos días, ¿sabes? Con lo que tengo a mano y con cuatro corebas y pincel. Lo he hecho tantas veces que lo puedo hacer en un pasillo, lo he hecho en las cuevas, Dogón, ¿sabes? Casi con... Y bueno, y con una puerta hacerme una mesa y lo he hecho muchas veces y yo sé cómo se hace y sé dónde colocarme y cómo usar la luz. Bueno, supongo que un pintor impresionista sabía dónde colocar su caballete para que el viento no se... ¿sabes? Y que no le pegara un rayo, por ejemplo. Pero yo creo que he sabido siempre eso de hacer talleres de campaña. He hecho muchísimos, centenares de veces. A veces, para muy poco tiempo, o un barco en Piragua. En Mallorca, no sé si había decidido nunca que viviría aquí, pero con los años me di cuenta que me iba bien pintar. Antes venía a pasar unas semanas para ver a mi madre y a mis hermanos. Y para... Pero después me di cuenta que realmente se me iba bien pintar aquí. Incluso... Durante muchos años pintaba de unos largos veranos, ¿sabes? De julio a noviembre. Sí, algo así. Y después ya empecé a irme más en verano y a pintar aquí. Y ahora estoy mucho más tiempo. Pero bueno, voy cambiando. Durante muchos años estaba cuatro meses en Mallorca, cuatro meses en África, cuatro meses en París. Esto era mi... El año era... Sí, y a veces me quedaba más tiempo en África y llevaba un mes de retraso, ¿sabes? Así, pero necesitaba años de trece meses. Pero sí, así fue muchos años hasta que dejé de ir a Mali. Pero... Y ahora estoy... Con la pandemia he pasado más tiempo en Mallorca que en París, pero lo normal es repartir esto con algún viaje. Sí, pero está bien porque es la primera vez que construí un taller, digamos, a mi medida y lo busqué y lo construí un poco para ser mi taller. Y compré, la finca más... Lo que encontré más adecuado para mí, ¿no? Como un lugar lejos de la ciudad, lejos del aeropuerto, muy salvaje y cerca del mar. Y ahí fue... Y sigo todavía. Sí. Entonces, hice bien porque... Claro, ahora se ha ido poblando, pero durante 30 años, 40, era casi... ¿Sabes? Era un pueblo de 300 habitantes que se ha ido, pero bueno, ha mantenido... Y sigo estando bien. Ahí tengo toros y cerdos y ovejas. Sí, es una granja, dos montañas sobre el mar. No está nada mal. Para taller está muy bien. Era algo que necesitaba. porque la única forma que yo conozco de cuidar un bosque es con animales, ¿no? y si no, es casi imposible. Tendría que tener equipos de centenares de gente y además hay que quemar la madera. En fin, con animales es mucho más razonable y más... Tiene mucho sentido y van... Se nota que hay mucho... Está muy verde porque... Porque cagan por todas partes y salen... ¿Sabes? es muy... Es el sistema idóneo y las vacas hacen camino, puedes ir a todas partes. En París estaba dibujando el proyecto que lo que yo imaginaba que quería hacer, ¿verdad? Que era esta especie de remolino sobre la cabeza, ¿no? Como con hojas como un torbellino. Entonces, y claro, yo siempre veía el problema de cómo hacer esto justamente por la ley de la gravedad, ¿no? Y ahí se me ocurrió de hacerlo abajo como una sopa que yo pintaba a menudo sopas, ¿no? Era uno de los temas recurrentes. Claro, porque el mundo un poco cuando todo está sin acabar es una especie de sopa, ¿no? Donde todo está medio seco, medio haciéndose, ¿no? En transformación y girando. Y entonces... Y después colocarlo en el techo. Y fue muy... Funcionó relativamente bien porque creo que trabajamos con unos ingenieros con un ayudante de 15 o 16 años un chico que me ayudaba y nada más, ¿sabes? Era muy, muy... Pero bueno, así quería yo que fuera. No tener un equipo de... ¿sabes? Era un trabajo físico. Era un cuadro grande, ¿no? Sí, son hojas en un torbellino de hojas, ¿no? Como... ises los europeos, Gracias por ver el video. Con unos amigos en Nueva York, y George Kondo, Francesco Camentes, Julian Enable, bueno, Jean-Michel, pero Jean-Michel Basquiat estaba ya muy liquidado con las drogas, ¿sabes? Se convirtió en una especie de zombi en aquel momento. Murió un año después o seis meses después. Mis marchantes en este momento eran Bishop Berger en Europa y Castelli en Estados Unidos. La primera vez yo llegué a Nueva York con Flamante Marchand, y claro, seguramente era la galería más famosa del mundo, y en la que estaban mis artistas preferidos, porque no eran... Con pintura así sucia y abetonada. Pero esto de todo lo que no entendía, a Warhol le producía una gran curiosidad. Era una... Su gran... Su gran cualidad era la curiosidad. Toda su vida desde... Sí, es curioso que Andy Warhol quedaba esta sensación de ser un hombre con poca cultura, muy cultura superficial, y él siempre hacía el elogio de la superficie en todos los sentidos, ¿verdad? Era por timidez, porque en el fondo, pues sí que era un hombre de una extrema curiosidad y quería entender casi todo. Sí, era un personaje muy curioso, muy europeo en el fondo, aunque parezca el paradigma del americano. Me encontré muy bien ahí durante... Durante al menos un año estuve muy bien. Pero después tenía esa sensación de que los buenos tiempos de Nueva York ya habían pasado, ¿sabes? Todo el mundo se estaba yendo de Nueva York. Estos cuadros blancos que pinté después en el desierto, empecé a pintarlos en Nueva York. Es decir, creo que Nueva York empecé más borrando, ¿sabes? Creo que es algo que he hecho siempre, pero que ahí como tomó más importancia, ¿verdad? Eso de pintar y borrar, o medio borrar, ¿sabes? Desde entonces es como una especie de tiempo, de espacio, ¿sabes? Como un tiempo particular de la pintura, ¿verdad? Como una especie de arqueología del propio cuadro, ¿no? Lo que casi está, pero casi no se ve, o lo que estuvo, o lo que apenas está. Y después, claro, en el País Dogón empecé a ir ahí. Me dejaban siempre casas en el acantilado. Y el País Dogón me pareció que era como mis cuadros, ¿no? Como parecía algo que había diseñado yo en esta cosmogonía tan particular, ¿verdad? Que tiene algo como del mundo griego y animista. En fin, todo de una belleza extrema. La forma de aprovechar la arcilla y la tierra y de modelar, ¿verdad? Y de esta organicidad que tienen todos los pueblos. Y el sentido simbólico de los pueblos. Cada casa representa un cuerpo humano, pero todo el poblado representa también... Hay un ombligo y una cabeza y un sexo. Y es muy curioso la... Y los guinas o las casas de familia también son como... Es como un cuerpo. Y eso es un lugar muy especial. Y claro, yo tuve que aprender casi todo de nuevo, porque es como un... Es como... ¿Sabes? El animismo y el animismo Dogón, la cosmogonía Dogón, es como... Todas las semanas tienen cinco días y todo es diferente. Entonces, a mí me entretuvo mucho aprender todo. En los primeros días yo intentaba proteger a mis papeles y mis telas del polvo y de las termitas y de los monos y de... Bueno... Y al cabo de unos días pensé, pero si eso es un tesoro, ¿sabes? Tener este polvo. Es como... Son como las veladuras de Tiziano, ¿no? Entonces, lo que hacía era aceptarlo y fijarlo, ¿no? Como igualmente... Sí, la primera vez... Yo llevaba ya un mes o dos pintando en el País Dogón y había empezado a pintar en el mercado y hacer el retrato de mis vecinos y vecinas y pintar por el río. Entonces, yo creo que hacía unos papeles grandes, cartones, y nos fuimos de viaje con el coche al País Dogón, llevando a un amigo, a Maigueré, un amigo Dogón que vivía en Gao y lo llevábamos a ver a su familia, a la que no había visto en siete años o algo así. Entonces, fue... Y había leído mucho sobre los Dogón, pero no había... Lo conocía solo de paso. Entonces, cuando volvimos, me encontré que las termitas se habían comido todas mis pinturas, ¿sabes? No todas, habían hecho agujeros y fue como desolado, ¿sabes? Como casi me pongo a llorar porque pensaba, tantísimas, fíjate que... Un poco como cuando se congeló la pintura. Pero en ese caso, después, al día siguiente, pensé que no estaba tan mal y después pensé que estaba mucho mejor con los agujeros, ¿sabes? Que añadían algo muy especial a esto. Un poco como cuando se congeló la pintura. Porque yo tengo la pintura que voy a leer. ¿Sabes? De paintersera, ¿sabes? ¿Eso es algo que se han cambiado con los agujeros? En guerra vivía en Segú y no en el País Dogón ni en Gao, porque era muy difícil moverse. Y en Segú, pues, era una ciudad un poco dormida, sabes, que era perfecta para mí. Y pinté mucho ahí en Segú, en el 91, creo. Después ya volví al País Dogón hasta hace 10 años que dejé de ir, porque se puso fatal. Y en el País Dogón me hicieron, los Dogón me hicieron una casa en el Acantidado, que me... Bueno, ahí tengo mis pinturas y... y mis libros, supongo que siguen. Para mí fue una gran... Fue como un... Como empezar, sabes, como ver el mundo desde otra perspectiva, completamente me fue muy sano para mí en ese momento. Porque yo pensaba, sabes, uno se vuelve estúpido y no se da cuenta. Y yo tenía todas las condiciones para, sabes, viviendo en... Yo pensé, un artista en este... Finales de siglo XX, con... No sé, pero todo el mundo te persigue para darte dinero. Es como... Verse tonto es lo más fácil. Entonces, me pareció que estar ahí era una forma un poco de resistir, ¿no? Y el animismo es otra cosa, ¿sabes? Es una forma de estar en el mundo y eso es válido para... No tiene nada de particular, como de todo y no hago sacrificios humanos ni nada de eso, ¿sabes? Es simplemente... Yo creo que simplemente modifica un poquito tu forma de estar en el mundo. Pero no sabría definirlo tampoco muy bien. Pero creo que aprendí cosas que no... Muchísimas cosas que no sabía en... Y a veces pienso que todo lo interesante o lo importante que he aprendido lo aprendí en África, de verdad. Que lo que había aprendido antes eran... Bueno, pero ahí aprendí cosas importantes. Yo empecé a hacer cerámica en el país Dogon en el 93, por ahí, 92, por ahí. Y empecé primero haciendo esculturas de yeso porque tenía... Cuando me parecía que había demasiado viento para pintar, ¿sabes? Y que pensé que era más adecuado modelar o hacer trabajos de... Y entonces empecé haciendo yeso, yeso de mauritano. Hice algunas que están bien. Pero después pensé que hay material que todo el mundo usa. Nadie usaba yeso. La gente usa en arcilla. Y hay una arcilla bastante interesante. Y entonces una señora de Bananí, que es el pueblo de debajo de mi casa, debajo de Gogolí, porque Gogolí está justo encima de una cantidad, justo al borde. Mi casa está al borde de la cantidad. Yo por las tardes leía con los pies colgando a 300 metros en el borde de una cantidad. La gente con vértigo se moría. Cuando vi como vértigo, no carezco de vértigo, era perfecto porque tienes el viento de cara, ¿sabes? O sea, que es muy fresco a la sombra y es una maravilla. Ves hasta... Bueno, lejísimos todos estos pueblos y por la noche ves contrabando y las fogatas con gente bailando. Es una maravilla. Es muy bonito. Entonces, esta mujer fue la que me dio. Primero me enseñó dónde encontrar arcilla para modelar y después me enseñó cómo hacer un horno también con casi silenia, con paja y con ramitas y con... Niño se llama el horno en Dogón. Después también me enseñó a hacer los colores elementales, el rojo, el negro, y después los colores que se hacen en frío para quitar las grietas y para barnizar un poco, ¿sabes? Con alguna resina vegetal. Toda la escultura se convierte en cañones o en... ¿Verdad? Y la cerámica, pues ahí se queda, ¿no? Y la fragilidad es una fuerza. Sí, sí. Entonces, bueno, enseguida vi que esto tenía interés para mí. Entonces, cuando me di cuenta también que yo trabajaba como en el neolítico, ¿verdad? Era muy parecido a la forma de trabajar de los artistas de hace 5 o 7.000 años. Y pensé, bueno, volviendo a Mallorca, aquí todavía había alfareros un poco en los años finales del siglo XX. Había todavía alfareros un poco como cuando yo era niño. Entonces, di con uno de esos alfareros y empecé a trabajar ya con un torno y con una arcilla más plástica y fue como un salto adelante de 5.000 años, ¿verdad? Fue como entrar en pleno siglo XIX. Y, bueno, pero ahí me fue muy bien. Y, claro, yo después trabajé fuera con la arcilla cuando quise hacer algo más grande. Trabajando con este alfarero empecé a pensar en una obra... Porque yo vi que yo trabajaba desde dentro y desde fuera, ¿sabes? Que vi la posibilidad de la cerámica de trabajar desde dentro, desde las piezas, ¿verdad? Como tener esta... Y empecé a vislumbrar que podía ser una forma de pintura, ¿no? Como un fresco que no requiere de arquitectura, como un fresco que se independice del edificio. Fuimos a la Baja Catedral, pero no es un lugar para una exposición. Yo me di cuenta enseguida que era un disparate poner paneles ahí, ¿sabes? Y entonces el obispo me dijo enseguida que tenemos esta capilla que se quemó a principios del siglo y estaría muy... Pero él se imaginaba que yo haría un tríptico, una cosita pequeña, ¿sabes? Algo para la... Y como estaba yo inmerso en la cerámica y estaba... No tenía nada pensado concreto, pero enseguida vi la posibilidad de hacer esta especie de piel, ¿verdad? De gran... De obra absoluta, ¿no? En esta capilla había restos de pintura gótica que no podía agujerear. Entonces, para enganchar esta piel tuve que ir muy cauteloso, donde... Pero bueno, lo conseguimos, porque nunca toca, ¿sabes? Está como a 30 centímetros de la pared, está solo enganchada en muy pocos puntos y esta obra se aguanta sobre sí misma. Es decir, la podríamos llevar a otra parte casi sin mayor... Es un puzzle, ¿no? Lo más interesante fue hacer... Son como 300 o 400 metros cuadrados y como 20 y pico de altura, ¿sabes? Es muy alta. La parte donde hay una ola muy grande es una puerta altísima. Y hicimos esto en Nápoles y lo trajimos aquí en barco. O sea, que es... Y tuvimos que tener en cuenta la reducción de la arcilla cuando se seca y cuando se cuece, ¿sabes? Teníamos el margen de las grietas con las que podía jugar un poquito, ¿no? Pero tampoco tanto. O sea, tenía que ser bastante... Estaba muy bien tener esas condicionantes y al mismo tiempo yo me acuerdo que improvisaba... Cada día improvisaba lo que iba a hacer durante el día. Es decir, empezaba por la mañana e intentaba hacer... Hice este juego que he hecho a menudo de hacer cada día algo que no hubiera hecho nunca antes, ¿sabes? Cada día tenía que inventarme una forma de hacer un pez o un nuevo... Hacer flores con un gesto con orquídeas con un solo torciendo a manos de un... Algo que fuera... Era como... Y esto mantenía... Mantenía bastante... Claro, yo tenía que mantener la arcilla fresca. En ese sentido, era como un fresco porque cada día añadía unos metros de arcilla fresca de arcilla fresca. Pero no lo podía dejar secar porque se me rompía el invento. Entonces, yo iba añadiendo metros y metros y metros de arcilla y al final se empezó a cuartear y después ya dimos los engobes y después los colores porque hay engobes de arcilla de color y después el color es esmalte que va al horno y se cuece. Entonces, y después enumeramos los trozos e hicimos un horno alrededor de cada pedazo. Claro, porque lo que no podía era coger pedazos de cinco metros por cuatro que pesa cuatro mil kilos y meterlo en un horno porque se hubiera roto por el camino. En fin, lo que hicimos era hacer el horno alrededor de los fragmentos. Fue una realización muy interesante y muy larga porque es un trabajo muy laborioso y casi geológico de ir poniendo capas de pintura sobre capas de pintura y todo el tiempo que no funcionó pues era también muy interesante porque porque esa inquietud, ¿sabes? Igual que cuando pintas y vas borrando todo siempre es un momento como casi de desolación pero muy fértil, ¿verdad? Como sabes que algo está a punto de suceder. finalmente encontramos una máquina enorme que me explicaron que lo usaban para vaciar barcos de mercurio o cosas, ¿sabes? de grandes cosas súper densas que las pudiera entonces adaptando un proyector a esta con un compresor gigante se ve en esta película que tenemos cuatro o cinco tanques y primero hice este color un color verdacho claro, ¿sabes? que es casi un celadón gris que era un poco una mezcla de todos los colores porque claro en esta obra contiene todos los colores que yo fui capaz de encontrar ahí hice amistad con el gran mercader de Pablo Escobar de los pigmentos es el señor Kremer que es un alemán que es el gran vendedor de pigmentos y hicimos amistad hasta el día de hoy porque no creía que un pintor usara esas cantidades de pigmentos pensó que tenía una fábrica escondida y visitó y se quedó sobrecogido claro, yo tengo tendencia a ser muy sobrio en color no uso muchísimos colores distintos algunos pero no son mosaicos de pinta un poco como los pintores que me gustan con cuatro o cinco o seis o a veces con uno o con ninguno pero en ese caso me pareció que ha sido lo mismo usar todos los colores creo que no sé cuantos creo que contamos sesenta pigmentos distintos ¿verdad? de distintos verdes distintos azules hasta lapislazuli en un cierto punto hay una mancha de lapislazuli que solo se ve de un punto claro, porque la cuestión es que la función de esta sala es que están sentados dos de cada país del mundo que parece un cuento de Borges ¿verdad? es una cosa de ciencia ficción y por sorteo a ti te toca en un punto determinado y desde ahí tú ves una conjunción de colores que es única que no verás que cuando te cambias y te vas a Sidi Ifni ya no ves la misma ¿verdad? y te vas a Corea y ves otra completamente distinta y si estás sentado totalmente en el sur es casi blanco porque así bueno eso me parecía interesante en una obra de estas dimensiones crear solo con pintura esta multiplicidad ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 Yo no tenía vocación de marido, tampoco. Tener hijos y... Sí. Y debe ser mutuo. ¿Sabes? Los hijos también aprenden a ser hijos y los padres aprenden a ser padres. Cuando uno sabe, ya ha pasado. Yo jugaba a fútbol con mis hijos, les enseñaba a tirar piedras, a silbar, a nadar, a bucear, a pescar, a reconocer el nombre de los peces y de los árboles. Estas cosas que me parece que es útil. A pintar. Y memorizar poemas también es algo que siempre está bien. Todo lo necesario. Todas las cosas realmente útiles. Bueno, mi madre tiene 96 y cada vez borda más despacio, pero bueno, sigue bordando. Y empezamos hace dos años, empezamos un bordado gigantesco que alargamos, porque me temo que si lo acabe se quede un poco... Entonces intentamos no acabar... Ella borda más despacio y yo voy añadiendo cosas. Y entonces parece casi un cómic o una especie de danza macabra maya o algo bastante extravagante. Hay muchas figuras y un gran pez espada. Y voy añadiendo de cosas que casi... Como siempre lo vemos por fragmentos, es curioso porque casi nunca, pocas veces lo extendemos para verlo en la totalidad. Entonces mi madre siempre ve el trocito que está bordando. Es una buena metáfora de la vida, ¿verdad? Si nadie medirá como cuatro por tres o algo así. Mi madre mide uno cuarenta o uno treinta y cinco, o sea, es muy pequeñita. Y su tambor debe ser de tamaño de una mano, redondito. Entonces, claro, ella va viendo siempre como si viera el mundo por un agujerito de un boli, ¿no? Que vas viendo como... Hay un texto de Raymond Roussel, desde la educación de Afrique, que va y ve el mundo por un tubito de boli y va describiendo lo que ve. Entonces veo una oreja y los lóbulos de la oreja y la pelusilla que sale un poquito y el... Bueno, en fin, ¿sabes? Entonces lo va describiendo y es muy curioso. Yo creo que lo del bordado de mi madre es algo así. Es como ver el mundo desde los casi cien años a partir de un trocito pequeño que va y algún día lo extendemos para verlo todo. Pero creo que le importa poco. Cuando lo vemos todo, ¿sabes? Le interesa más este día a día que yo lo entiendo también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!